albahaca, cebollino, cilantro, eneldo, estragón, laurel, mejorana, menta, orégano, perejil, romero, salvia, tomillo, hoja de curry, anís estrellado, azafrán, canela, cardamomo, clavo, cúrcuma, curry, jengibre, guindilla, chile, hierba limón, nuez moscada, pimentón, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta de cayena, pimienta de jamaica, semilla de alcarabea, semilla de anís, semilla de cilantro, semilla de comino, semilla de enebro, semilla de hinojo, semilla de mostaza, vainilla, semilla de semilla de semilla de semilla de semilla de subima usstижу, semilla de semilla de semilla de semilla de